Doctor Bonafonte, hemos visto su vídeo sobre el ojo y la cámara de vídeo y me gustaría poder hacerle algunas preguntas. ¿Se podría ver sin luz? No, no. Sin luz no hay visión. Para poder ver es imprescindible una luz natural, el sol o artificial que ilumine los objetos. Sin embargo, se dice que hay algunos animales que pueden ver en la oscuridad. Sí, sí, eso es una expresión, pero incluso los peces más adaptados a la oscuridad necesitan un mínimo de luz para poder ver. La vía visual es muy compleja. ¿Puede resumirnos cómo se realiza la visión? La luz reflejada por los objetos penetra en el ojo y atraviesa varias estructuras transparentes hasta alcanzar la retina, donde hay unas células que captan la luz, los fotorreceptores, y la transforman en estímulos nerviosos que envían a la parte posterior del cerebro, donde se visualizan. ¿Cuál es la estructura ocular más importante para ver bien? Todas. Para ver bien, todas las estructuras del ojo deben de estar sanas y actuar de forma coordinada. Lo mismo sucede con las cámaras de foto o de vídeo. Si se daña cualquiera de las partes, el objetivo, la película, las imágenes que se obtienen son defectuosas. La diferencia es que en las cámaras todas las partes son reemplazables, mientras que en el ojo sólo algunas. Podemos trasplantar la córnea o cambiar el cristalino por una lente intraocular, pero no podemos reemplazar la retina. ¿Y cuál es la verdadera función de la retina? La retina capta la luz de los objetos y la transforma en impulsos nerviosos que envía por el nervio óptico hasta la parte posterior del cerebro, donde se realiza la verdadera visión. Al hablar de las imágenes digitales, siempre nos referimos al píxel. ¿Qué es un píxel? La palabra píxel viene del inglés picture element, elemento de una imagen. Con las tres primeras letras de picture y las dos primeras de element, se forma la palabra píxel, pero que suena mejor con X, píxel. Un píxel es la unidad elemental de color de una imagen digital. Ante esta definición, alguien me dirá, me quedo igual que estaba. Al aumentar esta imagen, vemos que está formada por múltiples cuadraditos y cada uno de ellos es un píxel. De la misma manera, al aumentar esta foto de una ciudad moderna, comprobamos que la imagen está formada por múltiples cuadraditos de color o píxeles. ¿Los píxeles siempre son cuadrados? No, 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 no necesariamente. Pueden ser de muchas formas. Pueden ser puntos, rayas, mezclas u otros elementos. ¿Qué es un megapíxel y un gigapíxel? Las imágenes digitales están formadas por un número muy grande de píxeles y por eso, para definir el tamaño de las imágenes o archivos de vídeo, empleamos los megapíxeles, un millón de píxeles, y los gigapíxeles, un millón de megapíxeles o mil millones de píxeles. ¿Cuál es la resolución de la retina en píxeles? Según Roger Clark, un profesional de la imagen digital que trabaja en proyectos de la NASA, basado en cálculos matemáticos, el ojo humano tiene una resolución aproximada de unos 576 megapíxeles. Entonces, la resolución de la retina es muy superior a la de las cámaras de foto o de vídeo que usamos. Sin duda que es muy superior. La resolución del ojo, según hemos visto, es de unos 576 megapíxeles y la de las cámaras de foto o vídeo más usadas tienen como máximo unos 20 megapíxeles. ¿Y cómo se ha calculado la resolución de la retina en píxeles? En la retina hay unos 127 millones de fotorreceptores o células que captan la luz y de ellos unos 7 millones son conos, que trabajan cuando hay mucha luz y captan los colores, y unos 120 millones de bastones, que son células que trabajan en la oscuridad en blanco y negro. Si cada una de estas células captara un píxel, la retina captaría en total unos 127 millones de píxeles por cada ojo, es decir, unos 254 millones entre ambos ojos, y con el procesamiento cerebral se alcanzarían los 576 megapíxeles señalados. Entonces, ¿el ojo se parece más a una cámara digital que a una analógica? No, no. Yo creo que el ojo se parece mucho más a una cámara analógica que a una digital. Pero en realidad estamos hablando de términos totalmente diferentes. Es como si quisiéramos sumar unas peras con unas manzanas. El sistema visual tiene sus propios cánones de procesamiento de las imágenes, totalmente diferente al de las cámaras, sean digitales o analógicas. No podemos comparar el procesamiento de las cámaras analógicas, de las digitales y del sistema visual. Estamos hablando en términos totalmente diferentes. ¿Y cada fotorreceptor capta un solo píxel? Creo que no. Es imposible saberlo, pero creo que no. Las conclusiones de Clark se basan en un principio inseguro de que cada fotorreceptor capta un píxel de las imágenes de los objetos. Por ejemplo, los conos del centro de la mácula hacen sinapsis con una sola célula bipolar y con una sola célula ganglionar. Por el contrario, en la periferia retiniana, varios bastones, en ocasiones hasta ochenta o cien, hacen sinapsis con una sola célula bipolar y una ganglionar. Por tanto, me parece muy improbable que cada fotorreceptor capte un solo píxel de imagen de los objetos exteriores. El ojo no fabrica imágenes con cuadraditos como pasa en las imágenes digitales. En la naturaleza no hay cambios bruscos. ¿Podrá la ciencia llegar a superar la definición de megapíxeles del ojo? Es muy probable, casi seguro. La primera cámara digital se comercializó en 1990 y tomaba fotografías con una resolución menor de un megapíxel. Hoy en día, hay cámaras incluso de móviles que toman imágenes a más de 20 megapíxeles de resolución y hay cámaras profesionales que toman imágenes a una cantidad mucho mayor de megapíxeles de la señalada. No nos extraña que un coche vaya a más velocidad que un hombre. No nos tiene que extrañar que una cámara fotográfica pueda llegar a tomar imágenes con más resolución que la que tiene el ojo. ¿Qué cámara trabaja con el mayor número de megapíxeles en el momento actual? Las cámaras cada día trabajan con mayor resolución. Las mejores cámaras del momento actual tienen sensores de alrededor de unos 50 megapíxeles. ¿Y qué ventajas tiene una buena resolución? Los soportes con mayor resolución proporcionan mayor detalle, permiten imprimir soportes más grandes y recortar con calidad áreas interesantes. ¿Una cámara con más megapíxeles asegura mejores imágenes? No siempre. La calidad de una imagen depende de la resolución del sensor en megapíxeles, pero también de la calidad y luminosidad del objetivo y del estabilizador. Hasta el presente, ¿cuál ha sido la foto tomada con mejor resolución? La foto de mayor resolución de la historia tiene 353 gigapíxeles. Es una foto del Mont Blanc, el pico más alto de Europa, 4.810 metros, situado en los Alpes. La tomó un fotógrafo italiano, Filippo Blenghini, con una Canon y un robot especial para tomas panorámicas. Para tomarla, subió con cinco personas a 3.500 metros de altura. Estaban a 14 grados bajo cero. Hicieron 70.000 fotografías de altísima resolución que almacenaron en 46 terabytes. La postproducción duró dos meses para encajar de forma digital cada foto en su lugar. Si se imprimiera a una resolución de 300 dpi, tendría una extensión de un campo de fútbol. ¿El ojo no puede tomar imágenes virtuales? Las imágenes virtuales son una realidad. Así, podemos ver en relieve un piso que queremos comprar o un paisaje que queremos visitar. Y en un futuro, muchas compras o entrevistas de trabajo podremos realizarlas a distancia con imágenes en 3D o con hologramas, como si estuviésemos en el lugar deseado, aunque nos encontremos a muchos kilómetros de distancia. El ojo puede ver las imágenes virtuales, pero no puede fabricarlas. ¿Cuál es la cámara que trabaja con mayor precisión? La cámara de mayor resolución es el gran telescopio para sondeos sin ópticos. La veremos en el futuro. Se trata de un proyecto privado de unos 30 millones de dólares, financiado por Charles Simonil y Billy Gates, de Microsoft. El proyecto se inició oficialmente en agosto del 14 y se piensa acabar en el 2022, para luego realizar un estudio de unos 10 años de duración. ¿Y dónde está ubicada? La nueva cámara telescopio está ubicada a 2.682 metros de altitud en el Cerro Pachón, al norte de Chile. ¿Y por qué se eligió dicha ubicación? Porque el Cerro Pachón tiene excelentes condiciones atmosféricas, más número de noches despejadas por año, mejor clima y más nitidez astronómica. La ubicación se tomó tras dos años de estudios, donde se compararon otras localidades como México, Baja California o Islas Canarias. ¿Cuál será su definición? Será la cámara con mayor definición del planeta capaz de examinar la totalidad del cielo visible para intentar realizar un mapa detallado de la Vía Láctea. Esta cámara debe ser muy grande. Este gran telescopio tendrá unos 8 metros y medio de longitud aproximadamente, es decir, un tamaño enorme, similar al de un camión. Se alojará debajo de una cúpula de 40 metros de altura. Tendrá 189 sensores y 3 toneladas de componentes. Estará equipado con una cámara digital con un sensor de 3.200 megapíxeles con 189 sensores individuales que le permitirán captar 6 millones de gigabytes de datos anualmente. Equivale a hacer 800.000 fotos con una cámara normal de 8 megapíxeles. Las 200.000 imágenes que tome cada año son excesivas para el ojo humano. Podrá procesar 40 terabytes de información por noche. Dicen que Sony quiere cambiar la fotografía personal colocando una cámara en el ojo. Sí, sí, es verdad, aunque parezca ciencia ficción. Un conocido fabricante japonés de sensores quiere colocar una cámara fotográfica en el ojo montada en una lente de contacto o lentilla especial. Ya ha presentado la patente que está en espera de ser aprobada. La lente se disparará al parpadear y tendrá enfoque automático, estabilizador de imagen, corrección del desenfoque causado por el movimiento ocular, capacidad de almacenamiento, microprocesador y posibilidad de transferir imágenes a un dispositivo externo de forma inalámbrica. Es decir, al realizar el parpadeo tomará una foto que enviará a un ordenador externo. Lo veremos, creo que sí, pero también creo que nacimos antes de tiempo.